No te vayas amor, no te vayas Ahora que ya te vas, recuerda que te amo Por Dios escúchame, mi corazón te llevas en tus manos Y ahora cuando no estés, ya no querré la vida Porque te tienes que alejar, que dices me matará la soledad Si tú te vas, las palabras de mi amor Y aunque salga en el alma tendrás sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes más duras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Antes de ser lejos en la luna no vuelvas Llegarás la vida y mis sueños mejorás Entre veces te abrigo porque ahora te marcas Mientras yo solo sueñe en hacerle pasiones Ir a hacerse la busca de un arma Y un grande nombre que cante para ti Todo eso haré para que no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Te saludo a Dios, doña Tierra Un abrazo que le das Te saludo a Dios, doña Tierra Y aunque una vez extrañarás tu cariño Si tú te vas, las palabras de mi amor Y aunque salga en el alma tendrás sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes más duras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Antes de ser lejos en la luna no vuelvas Llegarás la vida y mis sueños mejores Dice que estás creando porque ahora te marcas Mientras yo solo sueñe en hacerle canciones El niño Dios no vendrá conmigo Le había pedido un regalo para ti, para ti, para ti Amor, no quiera que seas Sé que algún día yo te encontré Raffi Matías Buenas noches I love you, muy gente Mira, City La rienda es fecita Buenas noches Dios los bendiga Y sigan disfrutando Con la bendición de Dios La rienda es fecita Buenas noches Buenas noches Buenas noches Horrolla